Hola, soy Walter. Hola, y yo soy Mabu. Bienvenidos a este video. Esperamos que se encuentren super bien. El día de hoy realizaremos hot cakes navideños. Si quieres saber cómo hacerlos, quédense ahí. ¡Comencemos con el video! ¡Incredientes! Necesitaremos chocolate. Mantequilla. Y dos huevos. Dos tazas de harina para hacer hot cakes. Una taza y media de leche. Malvadiscos. Pastas, arándanos y todo lo que quieran agregar. Y por último, chantilly. Los ingredientes. Solo queda mezclar cada uno de los ingredientes hasta obtener una mezcla. En un sartén precalentado y con mantequilla abierta. ¿Aremos un bonito? Necesitaremos tres hot cakes. Una grande, una pequeña, una pequeña. Y le agregaremos crema batida. Y ahora le agregamos la crema batida. Ahora lo que quieran, no está haciendo eso. Y ahora lo que quieran, no está haciendo eso. Y ahora lo que quieran, no está haciendo eso. Y ahora lo que quieran. Y ahora lo que quieran, no está haciendo eso. Y ahora lo que quieran, no está haciendo eso. No está haciendo eso. Y ahora lo que quieran. Ha acabatis. Así que no, dengue el niño. ¡Aplausos! Entonces necesitaremos Un hot cake grande para su cabecita Un hot cake pequeño para su trompa Y comenzaremos a construir su cabeza Entonces agregaré sus orejitas que las hice con la misma harina de hot cake Su otra orejita Y le puse estos chocolates Ahora le pondré Un malvadisco Me encanta Perdón Tuvimos que hacer un corte pero Ya le puse los ojos con los malvadiscos Y nos pasas arantanos como nariz Y este es el resultado Ahora estamos haciendo un muñeco de jengibre Ya lo decoramos Le hicimos los detalles con Crema batida Esto de aquí es un poco de crema batida con colorante rojo Fluplups morados Y chantilly Y ya le agarré un pedacito Por último ¡Walter! Encontremos nieve a su alrededor Este es el resultado final de nuestro jengibre Hombre de jengibre Y para nuestros últimos cakes Necesitaremos la mezcla Y agregaremos colorante verde Y revolveremos hasta que quede completamente Una vez completado este paso vertimos nuestra mezcla en el sartén Haciendo círculos de diferentes tamaños Y por último Tenemos nuestro hot cake ¡De árbol de navidad! Necesitamos un palillo pino Mi hermano se encargó de agregarle las esferitas con fruit loops y pasas Hicimos con la masa diferentes niveles hasta construir nuestro árbol Y así fue como quedó Y así fue como quedó ¡Valte! Y bueno hermano ¿Cuál fue tu hot cake favorito? La de árbol de navidad Y el mío fue el de muñeco de nieve ¡Muñeco! Bueno chicos, eso es todo por el video del día de hoy Esperamos que les haya Me gustado No olviden Suscribirse Y darle Like Y utilicen la campanita de notificaciones Y ¡Pum! ¡Yel! Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!